Hijo, te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Estoy embarazada, vas a tener una hermana. Hijo, te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Estoy embarazada, vas a tener una hermana. Mamá, estás engordando mucho, deberías comer menos. Es porque estoy embarazada, tonto. Entonces estás muy embarazada. Hijo, hijo, voy a dar a luz. ¿Qué? Me voy al hospital. Mira, hijo, ella es tu hermana. Es hermosa. Hijo, ya llegué. Aquí está tu hermana. Mamá, esta no es mi hermana. ¿Qué? Seguro la cambiaron en el hospital. Su cara no es esta. Tenemos que ir, ahora. Que los espectadores decidan, ¿vamos o no? Oye, rarito. ¿Qué quieres? ¿Aún eres virgen? No lo sé, pregúntale a tu hermana. Yo ni tengo hermana. La tendrás en nueve meses. ¿Qué? Hijo, estoy embarazada. ¿Qué? Qué bueno, mamá. Felicidades. Es una niña. ¿Tendré una hermanita? Mamá, estás muy embarazada. Meses después. Hijo, me voy unos días a tener a tu hermana. Te cuidas. Ok, mamá. Hijo, no voy a llegar a tu cumpleaños. Lo siento. No importa, mamá. Te quiero. Días después. Mira, hijo. Ella es tu hermana. Es hermosa. Hijo, llegó tu mamá. Aquí está tu hermana, Fabricio. Mamá, esta no es mi hermana. ¿Qué? ¿Quieres ganar 10 millones de dólares? Sí, sí quiero. Perfecto. Solo tienes que contestar bien este acertijo. El padre de Marta tiene cinco hijas. Pata, peta, pita, pota y... ¡Y puta! Marta, pelotudo. ¿Te le gustaría tener el cuerpo que tú tienes, hijo? ¿Cómo sabe lo del cuerpo? Hay que esconderlo mejor. Papá, ¿qué estás haciendo? Le estoy pintando las uñas a tu hermana. Wow, qué bonito. ¿Me las pintas a mí también? No. ¿Por qué no? Porque no tienes brazos, Juan. Ah, cierto. Feliz cumpleaños, hijo. ¡Ay, miren esto! He sido la mejor estudiante por 13 años consecutivos. Excelente, hija. Hay que celebrarlo. Pero hoy es el cumpleaños de tu hermano. No, no, no. Está bien. Solo déjame arreglar esto. Listo. Ahora todo es por ti. ¿Feliz? Uf, qué chica más linda. ¿Qué? ¿Quién? Una foto de una chica en Insta. Es hermosa. ¿Qué? ¡Dame eso! Pero esta soy yo. Por eso. Tú eres la chica más hermosa. ¿Aló? Te voy a secuestrar. ¿Cuándo? Porque esta semana no puedo. ¿Hola? Ash. ¿Bueno? No me cuelgues. Estoy en el closet. Ah, entonces eres gay. No, yo. Tranquilo. Mi primo es gay. Te lo puedo presentar. Que no soy gay. Estoy en tu closet y te voy a secuestrar. Espera. ¿De verdad? ¿Dónde estás? ¿Eres idiota o algo? Te acabo de decir dónde estoy. Ah, cierto. Ay, ya. A dormir. Buenas noches. Igual, buenas noches. No mames. Yo vivo solo. Hijo, ya llegué. Sí me descongelaste el pollo, ¿no? No mames, no mames el pollo. No, 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 no. Oye, Siri. ¿Cómo se descongela el pollo en 30 segundos? No encontré ningún resultado. Ahora sí te chingaste. Vamos a probar Doritos con Nutella. Dicen que si mezclas Nutella con Doritos sabe exquisito. Vamos a probarlo. La combinación que tiene de dulce y salado es muy buena. Dios, moría de hambre. Se nota. Ya vas por tu segundo plato. Ya no tengo hambre. Es una broma, tonto. ¿Una broma? Qué gracioso. Es una broma, tonto. ¿Cómo fue? Estuvo muy bien. Felicidades, campeón. Siéntate. Comamos algo. No, no puedo sentarme. ¿Por qué? Porque me sigue doliendo. No me la contés. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tienes moretones? Tu papá. ¿Lo volvió a hacer? Sí. Tranquila, mamá. Ya no lo hará más. Chicos, disparen. Entendido, señor. Se nota. Eres una vaca. Ya no tengo hambre. Era una broma. ¿Una broma? Qué gracioso. Hermano, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? En el colegio hay unos chicos que me golpean. Te tienes que aprender a defender. ¿Cómo? Toma esto, apunta bien y defiéndete. Vamos a probar pepino con azúcar. Dicen que si le pones azúcar al pepino, sabe a sandía. Vamos a probarlo. Sabe mucho mejor que la sandía. Lo recomiendo. ¿Cuál es el signo más fiel y el más infiel? El más fiel, Libra. Y el más infiel, Acuario. Mamá, para ti, ¿cuál es el signo más fiel y el más infiel? El más fiel, Virgo. El más infiel, León. Era Leo. Para mí, el más fiel es Capricornio y el más infiel es Virgo. Papá, te presento a mi novia. Hola, un gusto en conocerte. ¿Ya le dijiste sobre tu secreto, hijo? ¿Cuál secreto? Tú sabes. No, él nunca ha dado su primer beso. No te preocupes, yo también tengo un secreto. ¿Cuál? No me llamo Sofía. Me llamo Miquel. ¿Qué? ¿Prometes casarte conmigo cuando seamos mayores? Lo prometo. ¡Basta, tonto! Me encanta pasar tiempo contigo. Como es nuestra primera pijamada, quiero que seas mi primer beso. ¿Eso significa que ya somos novios? Hoy es nuestro primer día de prepa. Lo mejor es que lo pasaré contigo, mi amor. ¿Mi amor? Soy tu mejor amiga. ¡Qué buena broma! No era broma. Fabri, te presento a mi novio, Nicolás. ¿Me invitas un poco? Ya no podré salir contigo. Saldré más con Nico. ¿Qué? No seas celoso. Él es mi novio. Hola, ya sé que esto te va a sonar loco. ¿Pero quieres salir conmigo? Vi que te dejaron plantado. ¿Y tú eres...? Oh, soy Olivia. ¿Salimos? ¡Aléjate, perra! ¡Él saldrá conmigo! Dejemos que él decida. ¿Sales con tu supuesta mejor amiga o yo? Decisión importante. ¿Salir con Olivia o salir con tu mejor amiga? Fabricio, tu cáncer es terminal. No te queda mucho tiempo de vida. Solo dígalo. ¿Cuánto tiempo me queda? Una semana. Hola, amor. Tengo buenas noticias. Dime. Estoy venciendo al cáncer. Eso es genial. ¿Y tú cómo vas? Mejorando. Hijo, deberías decirle la verdad. Ella te ama. Quiero que sus últimos recuerdos de mí sean de felicidad, no de tristeza. Hey, toma este anillo, princesa. Gracias, príncipe. Una flor para otra flor. Te amo. Amor, te hice un video sorpresa. Te llegará mañana. ¿Qué es? Dime. Mañana lo sabrás. Al día siguiente... Quiero saber qué es. El cáncer me venció. Pero eso no puede vencer el amor que te tengo. Solo que ahora te miraré desde arriba. Te amo, princesa. Un amor verdadero. Vamos a probar mostaza con sandía. Dicen que si le pones mostaza a la sandía, obtienes una combinación exquisita. Ahora vamos a probarla. Es raro, pero delicioso. Mamá, ¿en qué mes nacieron las personas más divertidas y las más aburridas? Las más divertidas nacieron en agosto y las más aburridas en diciembre. Papá, ¿en qué mes nacieron las personas más divertidas y las más aburridas? Las más divertidas en septiembre y las más aburridas en febrero. Las más divertidas nacieron en enero y las más aburridas en junio. Sí o sí. Papá. ¿Hija? ¿Le puedes decir a mamá que me compré algo en la farmacia? Claro, pero ¿por qué? Papá, son cosas de chicas. Ah, tu periodo. Es algo normal. Necesito una prueba de embarazo. ¿Qué? ¿Al menos usaron protección? Todos usaron. Ay, no. ¿Qué escoges? ¿Conocer al amor de tu vida o ser millonario? El dinero no lo es todo. Conocer al amor de tu vida. Hijo, ¿qué escogiste? Escogí conocer al amor de mi vida. Es más importante que el dinero. ¿Por qué? El dinero sí da la felicidad. Hola, soy María José. ¿Me puedo sentar acá? Claro. Conociste al amor de tu vida. María José. ¿Fabricio? ¿Cómo sabes mi nombre? No sé, un presentimiento. Tenemos que salir más seguido. Después de muchas salidas. Definitivamente eres el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. En la boda. María José, ¿aceptas casarte con Fabricio? Sí, pero antes quiero decirte algo. Creo que me dejarás de amar. Dímelo. Te prometo que no te dejaré de amar. No me llamo María José. Soy José María. ¿Qué? Decisión del público. ¿Casarte igualmente o escapar? No te dejaré de amar. Te dejaré de amar. No te dejaré... Pero ahora aquí no te dejaré de amar. Te dejaré darte de amar. Gracias por ver el video.